Continuamos con nuestra siguiente lucha, Perro de Guerra Junior y Milagro, una pareja, pues no muy común, ante Dani Barrio, quien llega a estas ilustritas sierras de la 23, y la leyenda continúa, Hombre Bala Junior, que no recuerda al primer Hombre Bala, Aurelio Ortiz, el grandioso Hombre Bala, un luchador, a mi juicio, adelantado a su época, por lo innovador del equipo, por lo innovador de su lucha, y tenemos aquí al continuador de ese concepto, el Hombre Bala Junior, quien va a enfrentar al Perro de Guerra, y se estrecha la mano como auténticos caballeros, como auténticos deportistas, y comienza el combate. Muy bonita máscara la del Hombre Bala, luego, luego, nos hace mojar, o que fuera, el primer Hombre Bala, Aurelio Ortiz, hermano del grandioso Pirata Morgan y del Verdugo. Vean ahí, elasticidad del Hombre Bala, un bolito equipo, vistoso. y ahí está, el desarrollo, el desarrollo de este combate. y ahora, las opiniones se dividen, Perro de Guerra y el Hombre Bala, Aurelio Ortiz, Olvidemos que también el Perro de Guerra, ya con más experiencia, un grandioso luchador, que responde en el terreno que sea. Vean ahí, que hermoso puente le aplican ahí, vean la elasticidad del Hombre Bala. El Perro de Guerra, tiene dominado al Perro, en lo que el Perro da una vuelta, el Hombre Bala, Aurelio Ortiz, el Hombre Bala, Aurelio Ortiz, el Hombre Bala, Aurelio Ortiz, ya nada más, lo asegura este Fabricio Fuente. Pero de inmediato el Hombre Bala va a dormir al castigo. ¡Ven a ver el grandioso Hombre Bala, Aurelio! ¡Ven a ver el grandioso Hombre Bala, Aurelio Ortiz, el Hombre Bala, Aurelio Ortiz, pero la verdad, es un placer darle. Vean ahí, la quebradora de rodillas, el Perro de Guerra, se le cae encima ahí el Hombre Bala. ¡Ven a verlo! Cuatro ahí. Un castigo al cuello invertido. Se hace que el Hombre Bala, pero el Hombre Bala, veanlo. Parece de plástico este hombre. Luego está para el Perro de Guerra. Un castigo ahí al cuello. No revirá, el Perro de Guerra. el perro de guerra y aplica esta cruceta con variante de nudo como la gente se le entrega al perro un castigo muy vistoso de esos que no se ven tan seguido ah que látigo con puente, revira ese puente y vean nada más un 4 al brazo, hace puente y el hombre bala y vean nada más la elasticidad de ambos contendientes una muy buena lucha la que nos están dando perros de guerra y hombre bala junio ir y venir de las acciones y ahí está y ofrece la mano al hombre bala y vean nada más eso es reconocer un luchador y ahí está la persona de hombre bala de parte del perro de guerra cada quien va a su relevo si entra y entra el joven milagro contra Dani Barra que no lo hemos visto hace muy buen tiempo por aquí con una nueva personalidad en el diseño de su máscara y en el equipo vamos a ver aquí a Dani que elasticidad y que elasticidad como se lleva ya Milagro que elasticidad pura de Dani y de nuevo esa viscosidad de los huevos en los lances y saca Milagro y entra y entra y entra el hombre bala vean nada más y el perro de guerra esperando 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 ahí al rival no se te quiere sacar y si es que así ya sea el hombre bala vean nada más 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 y por ahí Dani Barra echándole emoción de asunto vemos ahí al hombre bala que agilidad este hombre evocando al primer hombre bala que se tuvo en esos tiempos Aurelio Ortiz el perro de guerra pasmado el perro de guerra que se va que golpe seco a la humanidad del hombre bala junior una patada ahí a la espalda alta del hombre bala que Dios sabe el perro de guerra que el arma más mortífera es la velocidad derechazo con la mano abierta para que sea más efectivo el golpe y por ahí el perro de guerra ya quiere ir andar de curioso ahí ah que derechazo está el reposo ahí otro más un surtido de derechazos y raquetazos que le puso impulsa hombre bala se lo saca vean ahí la agilidad del hombre bala ese tipo de luchadores no nos hayan seguido y ahí está listo ah que hermoso 360 en el aire entra milagro y será sometido con una poderosa DDT de parte de Dani Barrio primera caída espectacular estar está está acá la